Muy buenas a todos los guillos, aquí estamos chicos en Roblox, en Hail Brea, madre mía, con tu diosito y con la cristalera Alice Hola Hola Y chicos, quiero un reto entre 1000 y 1500 pedazos de likes, que ya va siendo hora de hacer un reto bastante grande No solo cuando venga Locacito, porque a Locacito le he dicho, no venga, decía que sí que quiero ir No vengas porque tú sí que pediste likes y lo hicieron Pero si a mí no me hacen caso, yo no te dejo el ordenador y no puedes grabar Así que nada, vamos a ello chicos Y el que estaba aquí delante ha estado a punto de pillar, porque madre mía Ah mira, por aquí está Evita, con la miniatura esa de Murder Mystery Pues bueno, está lloviendo confeti, todavía se ha puesto esto, madre mía Lloviendo Aún están de celebración tío, o sea, tremendo eh Vale, pues vamos a salir por el muro y vamos a intentar conseguir money, 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 mucha money, mucha money Que por cierto tío, me sigue pareciendo... el otro día lo estuve pensando Estuve pensando que los policías... Mira tú, Dios, a ver qué te parece a ti, ¿vale? A ver, dígame Al cabo del día, cuando pasa un día de highbreak, ganan dos mil Sin hacer nada, ¿vale? Un preso gana cincuenta Cristal me decía, es que los presos pueden atracar, pueden tal... Vale, a ver, pueden atracar ¿Qué puede ganar siendo preso realmente? Si tú tienes los mil del banco, mil quinientos del tren y dos mil de la joyería Vienen siendo unos cuatro mil quinientos Pero el policía... Subirse, subirse ahí Ay, cristalera Pero cristal... ahora Pero el policía gana ya dos mil sin hacer nada Y luego, por cada uno que arresta son trescientos O sea, que con que arrestes a tres... ¡Eh, que me ha dejado aquí! Alá, con que arrestes a tres ya son mil prácticamente Ya son tres mil Ya te faltan mil más... es que con que arrestes a seis Un policía que arreste a seis en un día, ya está, ¿sabes? Y más, si tiene ya premio por su cabeza Correcto Yo creo que la policía gana más, ¿eh? Mucho más O sea, un preso tiene que hacer los tres atracos mínimo Para ganarlo con policía cuando arresta a cinco o seis Para ganar más con policía tendrías que ser muy bueno atracando Sí Y no todo el mundo es muy bueno Y no todo el mundo puede serlo Porque juegan desde móvil, desde tablet Y ya sabemos lo que pasa también Que cuesta más todavía Pero bueno, esperemos que algún día metan alguna actualización Que eso lo iguale un poco O lo que sea Yo había pensado Ostras, pero es que vale mucho, tío Eh, los rangos, tío Deja de ver a que si el VIP, que si tal Que si expandir la mochila Para poder coger en el banco En vez de coger mil Creo que llegas a tres mil Cosas así Pero, uff Mira, coge ese coche, coge ese coche también Uno de los dos que lo coja El que conduzca mejor de los dos que lo coja, sí Vamos a dos bandas, ¿sabes? Tu dios parecía No sé si te acuerdas El otro día del tantrum ¡Tantrum! Madre mía, chaval Vale, a ver, mira Me meto por aquí Y... Vale, por aquí ¡Eh, se puede entrar, se puede entrar, se puede entrar! ¡No! ¡No, tío! Le he dado tarde a agacharme De todos modos ni esperan, ¿sabes? ¡Va la gente! Madre mía La cosa es que Mira lo de criminales que somos Ya, ya, ya Somos de criminales Mira, chicos Los criminales que somos Y cuando somos nosotros la poli No hay nadie, ¿sabes? Vale, pues Vamos a buscar el tren Y si vemos que pasa por aquí Vamos al puente Y atracamos el tren ¡Ay, este coche no me gusta, tío! Este coche se sigue atascando ¡Uy, tu dios! ¿Dónde estás? Ah, vale, ahí detrás Vale, vale, vale Voy de paso a... Si no veo el tren Voy a la de los donuts De atrás Mira, me han dejado un tren ahí En medio de la vía Ya no lo quieren ¡Hala! El tren lo atropella Y todo por medio Han dejado un tren En medio de la vía O sea, un coche En medio de la vía El tren Lo habré dicho seguramente Al revés Sí, totalmente Han dejado un tren En medio de la vía Vale, no sé qué hará ¿Sabes? A lo mejor es por donde pasa Mira, 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 mira Para empezar El de los donuts Me va a invitar a un donut Quiero desayunar Yo os invito Porque es el desayuno Mientras le cojo Cristalera Si no me aporreas Quizás te lo agradezca Un poquito Solo un poquito, eh Coge el donut Coge el donut gratis ¿Cómo? ¿Cómo los cojo? Que yo le estoy pagando ¡Hala! Ya tenemos donut Y nos ha dado Aquí, aquí Merendemos tranquilamente O sea, desayunemos aquí Tranquilamente Tu Dios, siéntese No, no No se puede más No se puede más Lo he cogido yo Tranquilo No, cuando lo cojo yo Ya la gente no puede más Ha estado aquí un rato Siéntate, siéntate Uy, no me he caído la ropa No pasa nada Tranquilo, aquí Desayunando ricamente Qué rico está el donut Por favor ¡Eh! Jejeje Jejeje Vámonos Corre, vámonos 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 Que puede venir aquí Mira, mira Y ese se pone aquí Para bloquear Jejeje Ay, que noob No sabe que Puedo salir en cualquier momento Vale ¡Eh! Ahora conduce tu Dios No Jejeje No, gracias Es como que conduzca A cristal Qué peligro Vale A ver Vamos por aquí Tu Dios Sigue a mi izquierda ¿Dónde vas tu Dios? Espérate que se atasca Que se atasca ahí Espérate ahora contra el árbol Uy Madre mía Ay, no sabéis lo que os estáis perdiendo Por cierto Tu Dios ¿Sabes que ya he mejorado en Fortnite? ¿Ah, sí? ¿O no? Sí Anoche Anoche me pegué Tres o cuatro partidas Y en cada una Ya me llevaba dos, tres muertes En cada una Pero del rollo Pin pan caer A ver, no en toda la aglomeración de peña ¿Vale? Pero sí Donde caían Tres o cuatro más, eh Y cogía el arma rápido Y iba por Así que la gente no sabe Lo que se está perdiendo El avance De Nuba Pro Se lo están perdiendo Por no apoyar Fortnite Qué pena Qué lástima, eh Ay Bueno, que lo aprovechen los de Twitch Sí, los de Twitch que aprovechen Eso me lo dice sin tu ni nada Bueno, bueno ¿Cuánta gente hay aquí? Vale, aquí tenemos Espérate, vamos a provocar que salte A ver si le quitan ¡CRISTAL! ¡Eh, eh, eh! ¡Dos veces ya! Dos veces Da la rueda, da la rueda No, no, me ha empujado Oh, lol Si Aparecemos nosotros la policía Cuidado, cuidado Bueno, bueno Chris, ¿a dónde está? Ya estamos Vamos a ver, vamos a ver ¡Atrás, atrás, ayuda! Pero si tienes una aquí al lado Que está con tu Dios ¡Que me tuvo, que me tuvo! ¡Hala! Voy, voy, voy Tú Dios Te suelto, te suelto, te suelto Te suelto ¡Vamos ahí! ¡Tarjeta, tarjeta! ¿Dónde, dónde, dónde? Voy, 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 voy Hola, cógela Yo cojo la pistola No, no la tengo en la tarjeta ¡Yo sí! ¿No? Vale Pues vamos al banco Vamos al banco ya Que estamos aquí al lado ¡Vamos! ¡Corre que va este! ¡Corre que va este! No, da igual, da igual Mientras no se termine todo el este Y se cierre Cuidado porque la policía Con que vaya a la sala De los billetes Y ya está, ¿eh? Sí, pero mientras que llegan y todo Ya, 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 ya Totalmente ¿Probo esta? Vale Saca, saca el este Estoy a nada, ¿eh? Me pegan un escopetazo Y estoy caótico Ya Pero entre que llegan No, tú Dios Es decir Se meten a lo bestia Te digo yo Que se meten súper rápido Pisan en la sala Y ya está No hace falta ni que nos arresten Nos arrestan automáticamente a todos No puedo, no puedo La puerta Gua, chaval Escucho, escucho policía ya, ¿eh? Vale, aquí Bueno, que bien vigile Por si viene Yo tengo muy poca vida ¿Ya lo tienes todo, tío? Sí Joder ¿Ves? Aquí amplias a 3.000 De 1.000 a 3.000 Yo estoy pensando en cogerme eso Pero es que no, tío O sea, es muy caro En cuanto a Robux Y no me sobran justamente, ¿sabes? No, aquí no viene nadie ¿Qué escucho? ¿Así, venda? Claro Es la sirena del banco Para que vengan Vamos, vamos Vámonos, vámonos, vámonos Corre, 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 corre Estos 1.000 pavos al menos Nos los llevamos ¡Adiós! Otra vez, chaval 3 Vale, 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 vale Vamos a la carretera Vamos a la carretera Vamos, vamos, vamos Corre, 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 corre Hay aquí uno sentado encima del coche Tumbado Mira, darle, darle Pero darle Se queda cristal ahí adorándolo Vale, la tarjeta Cójela Vámonos ahí Mi coche Me lo han volcado Cuidado, uno detrás Uno detrás, uno detrás Uno detrás, uno detrás ¿Qué, qué? Foto Estamos jugando Verás tú la foto que te meto Toma Cuando terminemos el vídeo No veis los vídeos nadie, eh No veis los vídeos nadie, tío Luego dice mi youtuber favorito Pero si no sabes ni qué vídeo subo Si no supieras Sabrías que Lo hago después del vídeo Tú, Dios Pírate un coche por ahí El de atrás mismo Corre Este, el mismo lo han volcado Toma cristalera, vamos Vale, vámonos Vale No me lo voy a mejorar ni nada Para no sacarte un montón de ventaja Sabes, corriendo Yo, yo Mira, mira Lo que le meto Adiós, adiós, adiós Que va con el nitro, tú, Dios A tope Como lo mejor en el coche yo ¡Eh, eh! Adiós, adiós, adiós ¡Qué loco! ¡Loco! Adiós Da a la V, a la V ¡Policía, está aquí la policía! Aquí no hay tren, eh ¿Qué dices? ¡A la policía, va a la V! Vale, nada Ya lo hemos volcado Vuelve tú, Dios, para atrás Ahí, 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 ahí Vente, vente, vente ¡Hala! Ya lo hemos volcado Ya podemos irnos, ¿sabes? Venga, pim, pam, pum Bocadillo de habichuelas Vale, la joyería no la podemos coger Porque hace nada Pues ya ha sido robada Con lo cual estaría muy bien Que el tren tarda mucho en salir a mi gusto Estaría muy bien que saliera el tren, tío Cuida por ahí Que te puedes llenar una leche Vale, vamos por donde la joyería ¡Helicóptero de poli! Vamos, espera, espera, espera A ver qué hacen, a ver qué hacen ¡Vale, saltar, saltar ya por él! Venga, venga, venga Vaya policía Vaya policía A él o a las ruedas Si se meten en el coche a las ruedas ¡Corre, corre, corre! Al coche, al coche, al coche Vaya policía No, 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 pero le hemos pinchado las ruedas Creo, eh Sí, sí, sí No se puede mover Soy bueno, porfa No, somos Somos criminales Y tú eres policía El juego va de esto No, pero ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy así? Pero ¿por qué me atropellan, tío? ¡Ay, la leche! Pero me viene a ayudar, por Dios Esta gente Atropellar sí que vienen, ¿sabes? Otro, otro, policía Otro, otro, otro Toma, sin ruedas Ahí está Venga, sal de ahí Venga, y otro por ahí, eh Sí Con el nitro que se quiere ir Ha gastado el nitro Alas, sin ruedas otra vez Venga, sal Sal del coche ¡Ay, no! Tu tío se mete Dice que no sales Ya me meto yo a por tira, eh Voy a sacarlo, eh No puedo ir Madre mía, la gente ¡Buuu! ¡Madre mía! No sale, no sale ¡Eso ha salido uno, ha salido uno! ¡Otro, otro, otro! Vamos, vamos, ahí, vamos, ahí Bien Bueno, este nada más que va lo que va Y nada más que quiere lo que quiere, ¿vale? Así que vámonos para otro lado Y es que estropean, eh Después del vídeo Ya, no, estropean hasta el vídeo Pero bueno, me da igual Después del vídeo ya lo haremos Así que ahora vamos a ir a la joyería A intentar dar el último golpe Y ya está Si viene por... ¡Viene, viene por detrás! ¡Viene por detrás! ¡Al coche, al coche, a las ruedas! Ya que bajar no va a bajar ni de broma Venga, aquí, hombre Que la policía se acobarda de nosotros ¡Vamos! ¡Ay, que me pillan! ¡Uy, cosi! ¡Madre mía! La que se está liando ¡Ay, mola, ay, mola! ¿Qué recompensa tendremos? No sé cuánta recompensa tendremos Pero... Una foto, creo yo Que tenemos de recompensa Madre mía Pues nada, nada Aquí ya por la peña ¡Abaja, a bajado este! Recarga, recarga ¡Buenísima! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Madre mía! Pues lo vamos a dejar por aquí, chicos La hemos liado muchísimo Y nos vemos ¡Esto hay otro, que hay otro, que hay otro! ¡No nos vemos, no nos vemos! ¡Madre mía! ¿Cómo que foco, chaval? ¿Cómo me estás buscando a mí? Y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos ¡Adiós, chito! ¡Adiós! Ponte tu dios al lado Ponte al lado ahí ¡Adiós! 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 ¡Adiós!